Me gustaría creer en Dios, la verdad. Mi madre, por ejemplo, es muy religiosa y cree en Dios. Y las personas que creen en Dios se sienten más seguras, ¿no? Pero bueno, no creo. Yo creo más en las personas, creo en el amor, creo en la amistad, creo en los buenos sentimientos. Creo que existe el bien como existe el mal. Pero ya te digo, me da un poco envidia la gente que tiene esa fe, ¿no? Esa capacidad de poder consolarse con esa creencia, pero a mí me parece un poco difícil.